Marcelo, es mejor que tú vayas con ellas. Es verdad, tienes un compromiso. Yo me quedo con Lola. Marcelo, por Dios, escucha a mi tía Lorenza. Ella tiene toda la razón. Ella se puede quedar con esta basura. En cambio, tú tienes que venir ya mismo conmigo. Yo no necesito que nadie me ayude. Tengo suficiente con mi tía Marta. Así que les agradezco mucho, pero pueden irse por donde vinieron. Gracias. Gracias.